...y a todos ustedes nuevamente, muchas gracias. Y se me olvidaba al principal, al verdadero señor de los cielos, gracias. Gracias. Para que no... Gracias. A la gente, yo sé que esta área es mucho de Amber One, y esta plaza es de Amber One. A toda la gente de Amber One, saludos. Para que vean que no nos olvidamos de ellos. No tengo mucha experiencia en ese tipo de música, pero ahí les va un pequeño set de esa música. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!